Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Hoy quiero hablaros del Octopus de Scuba Pro modelo R095. Este Octopus es de la gama básica de Scuba Pro, pero no por ello tiene pocas características o pocas cualidades. Vamos a ver unas cuantas. Para empezar, es reversible, podemos ponerlo por los dos lados, es decir, en cualquier regulador que tengamos orientado lo podemos poner en latiguillo justo por este lado. Lleva el efecto viva o el deflector para que el aire nos venga sin demanda, pero es prefijado. No se puede modificar durante el uso, sino que tiene que ir al servicio técnico, se deja fijado en una posición y ya se quedaría así. Es muy ligero, está hecho en plástico inyectado, con lo cual es muy fácil de utilizar y muy resistente. Y además incluye un latiguillo de un metro, que lo hace muy cómodo para darle aire a un compañero o para utilizarlo nosotros. No es compensado, es una válvula clásica o downstream, pero da un muy buen resultado debajo del agua. Así que bueno, esto es todo lo que tiene este Octopus. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Octopus. 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 Octopus.